Ok cheques, estamos aquí en una partida con la skin de Rango S del Magician, esta es una partida que ya he grabado como tal, solamente que la estoy comentando por encima y quiero mandarle antes que nada un saludo a Refikul y muchísimas gracias por prestarme tu cuenta para poder jugar con la skin de Rango S del Magician ya que la había salido y está genial, está chido y en efectito es que no me había dado cuenta que no se ven en la presentación cuando ves el libro, creo que sí, pero no me fijo mucho y es el de cuando, y es el de los escarabajos, revolteando alrededor de él y creo que por ahí también le sale una especie de, no sé creo que también, ah la serpiente de arriba, la serpiente de la cabeza es este, se mueve también eh, en fin antes de empezar con la partida y demás, las quitaciones que ya seguramente las están viendo ahí quiero avisar desde que tenemos el sorteo activo hasta el día sábado ok el sorteo es el día sábado de la skin de Rango S de la Journalist, mejor dicho la cuenta con la skin de Rango S de la Journalist porque es una cuenta, la vamos a sortear en directo como tal, les voy a estar dejando el link en la descripción para que puedan ir al video en donde van a participar, si no entonces este, pueden irse a la partida de comunidad del canal de Demagonist y ahí sale una publicación también, para que puedan darle click al link y eso no, o en el canal de Mamidita en pocas palabras, pues ahí van a participar y ya está suscribiéndose y comentando y ya, y poco más y bueno, regresando al tema este de la skin de Rango S de la Journalist, el Magishan pues aquí estamos haciendo las quitaciones, ¿sabes? no he podido comentar nada porque estaba hablando del otro, pero bueno pues ahí está, ¿no? el quitieron dan es un poquito como que... cruzar ventanas y evitar el salto, ok recuerda que si te... si te brinca... ufff, aquí no sé cómo le he esquivado, eh si te brinca cuando tienes el gato encima, te va a soñar, ¿no? y es una de las mejores cazoras en realidad el Hunter en general es este... muy bueno, es decir, ¿vale? lo sacan muchísimo en torneos, lo puedes sacar muchísimo en Rankeds, puedes ganarle equipos muy fácilmente, a Stun le falta un poquito más de práctica porque hay otras Stun's que sí me he enfrentado y me destrozan, no te dan tregua de nada, o sea, saltan, hace saltos perfectos y hacen saltos curvos, recuerden que a Lang te pueden meter saltos curvos, así que muchísimo cuidado ahí como tal, aquí no se dejó de seguir, ya se fue nomás pero por lo general, por aquí tiro a Lang es simplemente saltar ventanitas y ya está, eh saltas tus ventanitas tiras los palets antes hasta que te mete el brinco a ti o te mete el Stun y luego tú eres, ¿no? luego ya tú eres ahí a ver qué es lo que haces también Lang es un muy buen cazador para campear es un cazador muy problemático que generalmente siempre derriba al zurbi que está en la silla, que va a venir a rescatar al que está en la silla generalmente pasa eso de y así que es un poquito dificilón, líder contra Lang son muy buenas, ¿no? pero por lo general es eso de saltar ventanas tirar palets y ya está y tratar de predecir, ¿no? mirar siempre a Lang para que no te pegue el brinquito y te stune como tal y pues dice, está genial la skin del Magishan está muy buena, sí, ¿verdad? parece bro, parece un jeque árabe, si le ves la cara parece un jeque, bro no parece... bueno, creo que sí son bueno, sí son árabe, los jeques también son de Arabia pero parece estos, estos, este... estos modelos de Arabia Saudita, ¿sabes? los jeques estos hoy con sus... con sus bravas pintadas bien cortaditas y todas, ¿sabes? en la risa, no parece el Magishan, ¿eh? parece otro tipo de personaje, pero bueno igual está genial, está bien me gusta la serpientita que tiene en la cabeza es la que se mueve también, se mueve un poquitito no se mueve mucho, pero se mueve bonito también los escarabajos dorados y ya saben que los escarabajos son como la representación de algún dios o algo por el estilo lo habrán visto en muchísimas películas egipcias de Arabia o como tal los escarabajos son míticos la ropa no sé, sinceramente no tengo ni idea porque bien, esta skin la habían fundado ¿habían fundado esta skin? la habían fundado, no sé por qué realmente no me acuerdo por qué creo que porque no era históricamente históricamente correcto que la skin era racista si es que no estoy mal y además, ah cierto hay un detalle en este skin mira, el skin tiene la parte del pecho descubierta ¿no? ahí los pectorales y los cuadraditos y quisiera estar yo así pero parece un poquito raro ¿sabes? no sé, aquí no se ve creo que en otra partida lo vemos mejor aquí lo vemos pero parece como que ropa pegada o sea, ¿no parece? no parece parte del cuerpo de él parece como si fuese como si llevase una camiseta pero con la figura de sus pectorales ¿sabes? impresa encima no es como si fuese realmente sus pectorales del Magishan ¿sabes? ahí y claro, el accesorio del mercenario le da esas garritas de furro ¿sabes? es un jeque furro pues ahí está hace una partida más o menos, ok eso ha estado bien hemos utilizado muy bien las varitas las varitas recuerden utilizarlas siempre en los palets antes de cruzarlos para que hagan bodyblock y demás vamos a ir a otra partida chicos a ver qué tal y finalmente tendríamos esta partida de aquí esta partida es un poquito larguita de decir verdad es un poquito complicada para no decir bastante y también la varita como se pueden dar cuenta la varita tiene tiene este bueno, cambio de diseño una especie de flauta ¿sabes? de los encantores de serpientes ah, también tiene un camaleoncito tiene un camaleoncito pegado a la cintura mirenlo ahí tiene una jaulita pero está disecado creo ¿por qué no se mueve el camaleón? o sea, no lo he visto moverse en fin, pues la skin está genial en lo personal me gusta bastante a ver, no es un no es una skin care personal me gustaría sacar porque no soy my magician y aparte que se vienen las colaboraciones se viene ya en la siguiente semana se viene la colaboración con con este con Angel of Death que va a ser la segunda esencia del juego con 4 skin de Rank 1 la primera fue la del Detective Conan por lo que he entendido yo pensé que era la primera esta de aquí pero en realidad no es la segunda ahí está y muestra un poquito más el tema del pecho se dan cuenta se ve un poco raro no sé es que no parece no parece músculo ¿sabes? no parece ahí pectorales ni cuadraditos más bien parece una impresión pegada ¿sabes? parece una camiseta pero con la impresión de los pectorales y todo ahí medio raro pero bueno lo vieron pues está ahí un poquito más de profundidad si o no es un poquito de efectos 3D al este a la parte del frente pero bueno ya que y eso no sé realmente la esencia ahorita es un poquito como que de rellenito ¿sabes? un poquito como el relleno de Naruto ¿sabes? igualito estamos esperando que se venga la mejor ¿no? para gastar nuestros foquitos en el Angel of Death y luego el que se viene sería el de Dangarronpa en el Angel of Death ya confirmaron que iban a ser cuatro skins de Rangua la de la Lielgear la de la Cordy la del la del Magician y la del Axe Boy digo la del Profesor y la del Axe Boy ¿ok? luego la del Lawyer la skin del Lawyer va a ser este del evento ¿ok? lo vas a conger en el evento y la skin del Reaper que va a ser la del la que tiene la guadaña la del Sack esa va a ser de tienda ¿ok? va a ser de paquete y obviamente va a ser con Echos no creo que sea con con fragmentos ¿sabes? poco por doble va a ser con Echos y dicen que por ahí le van a cambiar la animación van a hacer un cambio a las animaciones sobre todo la del Jack que es de Rango S así que ahora quiero ver que tal yo sinceramente espero sacarle la del Acordio o la de la Lielgear que están chidas a mí me ha gustado muchísimo su diseño que tiene y la del Reaper no sé si la compraría es que el Reaper tiene un huevo de skin ¿sabes? ya tengo skin de Rango S con el el skin del Sack ahora que ver habrá que verlo igual si meten un gameplay meten un video por ahí lo estaré subiendo el canal también como noticia y vemos que tal ¿no? ojalá que la animación no decepcione porque recuerdan que con la del se acuerdan cuando emitieron la del Death Note y la skin de Rango S que era el Ryuk le cambió la animación al al Lizerman en lugar de caminar el Lizerman flotaba flotaba en el aire con la skin del Rook y tenía su propia línea de voz y toda la cosa ¿sabes? así que ojalá que la skin del Reaper no decepcione a la skin de Sack aquí la doctora ya estaba fea cuido chabón míralo está herido cogedlo moriréis vivir moriréis vivir aquí se partió es un poquito un poquito complicado de decir verdad como se puede dar cuenta sobre todo el tema del chat que nos lo puso muy difícil aquí se come en el stone aquí justamente vi a la Liger correr y dije no aquí hay una máquina que está avanzando ella y como esta de ahí no estaba en nada pues dije no la otra tiene que ser un poquito más avanzada a ver no está tan avanzada que llegamos pero algo es algo ¿sabes? quieres que no sé 17% 20% que ha avanzado la Liger te ayuda bastante pero es una tontería pero todo lejos de de no serlo o sea sí ayuda muchísimo cada pequeño porcentaje ayuda bastante en este caso como estos tiers son un poquito bajitos pues los cazadores no son tan no son tan abusados no son tan vivos te hago cuenta como la Bloody Queen ni siquiera se da cuenta donde estoy al lanzo al espejo porque sí ¿sabes? empezó a alucinar la Bloody Queen aquí tenía el botón del chongo apretado yo quería cancelarlo con la máquina pero no se cancela con la ventana y si lo soltaba yo no podía cancelarlo ¿sabes? si me lo gasto si me lo gasto lo tonto aquí me metí el golpe no sé cómo no sé cómo reslizo sinceramente no quería que me golpease pero bueno aquí siempre con la Magishan tratan de regresarse ¿ok? para mí es una de las mejores estrategias que puedes hacer con la varita de Magishan que es regresarte y ya está te das cuenta o sea tú no sigues corriendo hacia adelante apenas utilizas la varita te vas corriendo hacia atrás ¿ok? pasas por el costado del cazador mucho cuidado con que te pegue también este también tiene que tener cuidadito pero por lo general yo hago eso de ahí con el Magishan en el 99,9% de las veces me funciona ese truquito de ahí y si te están casando a ti primero pues le pones la varita como una copia para hacer bodyblock en alguna ventana o algún bueno en la ventana no en la ventana también puede ser a veces o en un palet sobre todo en un palet que no haya sido tirado lo pones ahí en el palet y ya ¿no? y el cazador va a tener que pegarle sí o sí la copia recuerda que también con el cazador le pega la copia al Magishan le pega la varita el cazador es iluminado de un polvo blanco lo vas a poder ver sea donde esté y también tus compañeros van a poder verlo ¿ok? eso es algo que hace la varita del Magishan aquí quería que se me la varita pero no lo hice me olvidé en realidad bueno quería utilizarlo pero me pegó así que no me iba a pegar pero bueno aquí hay mucho de confiado muy confiadísima mi sien confiadísima y pues eso igual está genial la skin lo que no me ha gustado es el tema de los cuadritos los cubitos que tiene ahí los pectorales y demás no sé si hay un poco irreal también cuando rescatan al Magishan de la silla deja una copia de él ahí en la sillita para que no sepa el cazador para donde te ha sido así que tienes que aprovechar bien en buscar en buscar la zonita ¿sabes? mira aquí por ejemplo dejé mi copia atrás habría pensado que habría cruzado pero no había subido por las escaleras nada más y eso no o sea no es muy complicado jugar al Magishan es un a ver no es un server muy top no es un server top meta tier pero hace lo suyo ¿ok? tiene lo suyo en realidad es un server interesante que tenga tres varitas te ayuda muchísimo en realidad porque te permite hacer varios mind games puedes bailar al cazador tranquilamente y y eso ¿no? aparte que cuando lo utilizas te vuelves invisible el cazador no te puede ver durante dos segundos por ahí nada más pero es suficiente tiempo como para que puedas confundirlo y hacer distancia y que puedas rotar hacia otra espalda y ya está ¿no? igual la skin está genial es un skin muy muy genial está brutal la skin es un skin que digas oye la quiero sacarse como sea ¿sabes? pero al menos si te toca lo agradece ¿sabes? el caballo regaló no se le mira los dientes igual le salió reficul la misma salida como aquí estábamos en una partida 5 vs 5 5 vs 5 por la narga se la inco solamente con que escape uno ya podemos quizá asegurar la victoria del equipo si es que nuestro cazador mata a los 4 del otro team así que pues aquí solamente tenía que aguantar el chungo ya casi lo tengo la daña que está por aquí la había vista y solamente me quería esperar y rezar que la bloody no me mete al espejo aquí no sé que hizo la bloody no sé por qué no sé el espejo ya ves en estos tiers tocan cazadores un poquito despistados aquí se me puede derribar pero el chunguito no sirve para eso para baitear y en lo que se recupera el ataque fallido ya nosotros escapamos ¿sabes? en fin chicos poco más que decir espero que les haya gustado estas dos partidas con el mageshan y recuerden que tenemos el sorteo activo con la cuenta de la journalist ¿no? hasta el día sábado como tal de chiquitito voy a ver si les hubo un poquito de tierra con la journalist mientras tanto lo dejo en tierra alza para que lo puedan subir tranquilamente y luego no se quejen así que pues eso ¿no? de chiquitito de chiquitito de chiquitito